Estamos comenzando la cuarta versión del programa Reactiva Tupime, que busca apoyar emprendedores de diferentes territorios en tres regiones. Es un programa en colaboración entre empresas CMPC y Universidad de Concepción a través de Incubaudec, en el cual la colaboración, el trabajo en equipo y por sobre todo el compartir buenas prácticas, sea una instancia importante donde la presencialidad va a tomar un rol muy activo en esta nueva versión. Reactiva Tupime es un pilar fundamental para nosotros porque dentro de los territorios queremos ser un factor de cambio social, porque generamos un lazo con la universidad para poder generar emprendedores locales de distintos territorios donde nosotros tenemos operaciones. Es importante para CMPC poder tener esta vinculación territorial con los distintos vecinos porque tenemos una estrategia que mira hacia el 2030, es una estrategia de sostenibilidad y dentro de sus ejes y sus pilares fundamentales está el ser un factor de desarrollo social. El Reactiva Tupime de la Incubaudec de la Universidad de Concepción nos ha ayudado a saber cuál es nuestro foco, porque son distintas temáticas que nos fueron dando a través del año. Temáticas como por ejemplo qué es lo que es emprender, crea tu negocio, el tema de marketing, temas también de ventas a través de plataformas de redes sociales y todo eso por sí solo y en conjunto ayuda a que uno tenga una mejor noción con respecto a la gestión empresarial. Me fortaleció como emprendedora, me hizo sentir que puedo tener las herramientas, que tengo las capacidades y que en realidad solo había que darle una vuelta. Se busca que los emprendedores puedan pasar a un siguiente nivel a través de la facilitación de conexiones, a través de la guía, a través de mentores y mentoras y por supuesto también a través de las asesorías en innovación que vamos a desarrollar desde la Universidad de Concepción.